Me pareció dinámico el primer tiempo, siento que el segundo tiempo cayó un poquito en un bache, le faltó un poquito más de definición adelante, un poquito más de llegadas para meter los goles, pero en general lo veo bien, veo a Quiñones un poquito participativo y eso me gusta. Y eso lo vi desde la Supercopa ante la América, intentan un poquito más de jugadas a la hora de atacar, siento que con Siboldi se amarraron un poco más, era como en la era de Tuca, pero aquí con Paunovic, siento que los arriesga, así les dice, como que hagan más jugadas, más que la Bruneta y Gorriarán son los que se ven más diferentes con ellos. Bien, bien, esperemos que mejore durante el transcurso del torneo, para empezar, está muy bien que se batalló. No, la verdad los veo igual, es casi la misma base, entonces los veo más o menos igual. Estuve muy bien, me gustó el planteamiento, todo muy bien, yo creo que hasta ahorita vamos bien, nos estamos ilusionando y yo creo que vamos por un buen camino, un poquito más de refuerzos, nos faltó refuerzos, pero hasta ahorita vamos por un buen camino, se consiguió lo que ocupábamos, que era el triunfo, entonces tres puntos son tres puntos. A mí no me gustó el planteamiento, digo, Necaxa no te exige a la capacidad de Tigres, yo creo que le falta mucho a Tigres. La idea de juego, la idea de juego, con su gol se vea más orden y esperemos que llegue a un central, porque si no vamos a sufrirle, vamos a sufrirle. Pues, no muy bien y espectacular, pero tampoco yo creo tan mal, para empezar yo creo pues, pues está empezando, está armando su estrategia y pues ahorita yo creo que está a prueba y error, y pues lo bueno que se sacó la victoria, pues que sacó a Iñac, le doy más tiempo a Nico, básicamente eso, como que quiere darle más minutos y eso. Perfecto.